Si quieres aprender a cómo realizar las predicciones en Twitch para que tus espectadores puedan apostar sus puntos del canal Bueno, quédate porque este es tu video Antes de empezar te comento que estoy martes jueves y viernes en twitch.tv diagonal Harry Juegos Últimamente estoy jugando Kingdom Hearts, Valorant y también Walking Dead Así que si quieres venir y platicar un rato y te gusta cualquiera de estos juegos, bueno pues ahí te espero Primero déjame comentarte que la función predictions salió de forma beta el jueves pasado Y solamente salió para afiliados y partners pero únicamente a un 50% de afiliados y partners Por lo tanto si a ti no te aparece no te preocupes es completamente normal ya que solamente está disponible para algunos Y estoy seguro que próximamente va a estar disponible tanto para partners como afiliados en general Y como puedes saber si tienes habilitada esta opción vamos a verlo justo ahora Ok, para esto vamos a presionar el botón de nuestro canal y vamos a presionar donde dice panel de control del creador Y dentro de nuestro panel de creador vamos a ver que está un botoncito que es un símbolo de plus O de más, vamos a presionarlo y de este ladito vamos a encontrar una opción que dice iniciar una predicción Si no te aparece aquí te tiene que aparecer más abajo exactamente en la sección de haces crecer a tu comunidad Y te aparece esta que dice inicia una predicción Presionamos el botón que dice añadir y una vez que esté añadido nos va a aparecer de este lado Si estás de parte del video te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube Seguimos con el video Puedes iniciar una predicción de dos formas Una es presionando el botón que dice inicia una predicción E inmediatamente nada más presionamos aquí donde dice iniciar predicción nuevamente Aquí tendríamos que poner el nombre de la predicción Aquí nos aparecen las predicciones anteriores en caso de que quieras que se repliquen O igual puedes iniciar una nueva Por ejemplo imaginemos que vamos a jugar una partida de Fortnite Entonces creen que ganemos esta partida Y le puedes poner sí y le puedes poner aquí que no Y pones el periodo de envío que puede ser de 1, 2, 3 hasta media hora Luego le das en el botón que dice iniciar predicción Luego aquí te dice confirma la predicción Y ojo muy importante tú o todos los moderadores deberían confirmar el resultado en un plazo de 24 horas A partir del momento en que finaliza el periodo para enviar predicciones Una vez se inicia la predicción no se puede modificar excepto para eliminarla o finalizar el periodo para enviar predicciones Si no se selecciona un resultado o se elimina la predicción Todos los puntos del canal se devolverán a los espectadores que participaron Entonces nada más presionas el botón de entiendo Y si no quieres que se vuelva a mostrar otra vez presionas esta casilla que dice no mostrar esto otra vez Presionamos el botón que dice entiendo Y nos va a aparecer comenzó la predicción Ahora para que tus espectadores puedan votar Tienen que presionar el botón de las grajeas Y aquí arribita les va a aparecer esto que dice Creen que ganemos este o sea la pregunta que dijimos Y lo presionan Y cuando lo presionan ellos van a poder elegir por qué votar Ojo y muy importante Ni los streamers ni los mods pueden hacer una predicción en los canales que administran Que quiere decir tú como streamer y también tus mods no van a poder votar No van a poder apostar los puntos del canal Solamente las personas que sean VIP o los suscriptores o cualquiera pero que no sean mods Y para votar simplemente aquí ponen la cantidad de puntos del canal con la cual quieran apostar Entre más puntos del canal apuesten pues mayor va a ser la cantidad que van a recibir Una vez que haya finalizado el periodo de votación lo único que te toca hacer es nuevamente abrirle aquí donde te aparece tiempo restante O puedes usar el mismo comando que dice predictions que es el otro con el cual puedes iniciar una predicción Que es slash prediction lo presionas enter y nos aparece nuevamente esta interfaz Simplemente presionamos el que dice cerrar envíos y aquí tenemos nosotros que elegir manualmente el resultado Entonces podemos elegir no sé que si ganamos la partida o que no ganamos la partida Por ejemplo le pongo que sí Y como podemos ver ojo muy importante hay dos iconos El icono azul que dice sí y el icono rojo que dice no Y ahorita vas a ver en qué influye estos dos colores Vamos a darle clic donde dice finalizar predicción Y como podemos ver dice una vez elijas el resultado los espectadores que hayan votado por el resultado correcto Recibirán aquí me aparece cero porque obviamente yo no puedo votar Pero dependiendo de la cantidad de participantes que hayan hecho y el total que sea acumulado Pues se va a dividir de forma equivalente Por ejemplo si una persona ha puesto 100 va a recibir 200 o 150 Y una persona que ha puesto 20 25 o 40 Vamos a darle clic en finalizar predicción Y una vez terminado esto pues ya se entregaron los puntos del canal Si quieres saber quiénes son los ganadores puedes presionar aquí donde dice ver detalles Y en la parte de aquí abajo te va a aparecer quiénes fueron las personas que ganaron esos puntos del canal Recuerda que también puedes usar el comando prediction para lanzar una predicción Es de exactamente la misma manera y lo puedes hacer desde el chat ¿Puedes hacer las predicciones desde el chat del celular? Sí ¿Puedes hacerlo desde el chat de consola? No De momento solamente está para celular y para PC Cuando terminan las predicciones a los espectadores que votaron Se les va a dar esta pequeña insignia que indica la opción por la cual ellos votaron Si votaron por la opción 1 se les va a aparecer esta esferita con el número 1 O si votaron por la opción 2 esta esferita con el número 2 Independientemente si ganaron o no ganaron en la votación Simplemente indica que votaron y por cual opción votaron Ahora solamente puedes elegir dos opciones De momento no hay más opciones para las predicciones Entonces esa es una limitante La otra no puedes hacer más de una predicción a la vez Por lo que si tú ya terminaste una y quieres hacer una nueva Tienes que finalizar la primera para poder iniciar una nueva, una segunda ¿Qué pasa si pasan las 24 horas y tú como streamer no eliges un resultado? No hay problema, los puntos del canal se toman como si fuera una opción cancelada Y se regresan de forma igual sin dar un ganador ¿Tú como espectador necesitas quedarte después de haber hecho tu apuesta de puntos del canal? No, no necesariamente Una vez que el streamer haga la selección No importa si ya se terminó el stream Es cuando ya se genera el resultado y cuando tú ya recibes tus puntos del canal Esta herramienta te puede ser de mucha utilidad para poder explotar los puntos del canal Y sobre todo incrementar la retención de la audiencia Puesto que como ya mencioné anteriormente Los puntos del canal solamente se pueden obtener dando follow O quedándote en el stream Así que de esa manera puedes crear todo un casino dentro de tu propio stream Si este video te fue de mucha utilidad Te pido que por favor me apoyes suscribiéndote al canal Presionando el botón de aquí o viendo los videos de por acá Debido a que solamente el 2% de las personas que ven este video Están suscritas al canal Así que me ayudarías mucho suscribiéndote al canal Es solamente presionar un botón Que tengas un excelente día y que la fuerza te acompañe Bye Y el otro güey también estaba en el piso Entonces como estaban agarrados